Tres, dos, uno Gasolina, Gasolina, эй, Gasolina У, Gasolina, что окей, эй, играй Не играй, не играй с моим огнём Ты же знаешь мои игры, так подумай головой Gasolina, Gasolina, эй, Gasolina У, Бесарина, что окей Madre mía, la que hemos liado en un segundo, loco No, la tela no, que no se ha mojado ahora Bueno, da igual Bueno, se ha mojado ya demasiado Se ha mojado, pero bueno, da igual porque se seca A ver No, la tela no, que no se ha mojado No, la tela no, que no se ha mojado ¡Suscríbete al canal!